Muy buenos días. A veces es verdad que cuando surge un tema, y es lo que tiene la actualidad hoy en día, que todo puede ser muy cambiante. Y bueno, pues uno puede hacer un juicio de valor, que luego con el tiempo, con el paso de los días o de las semanas, pues puede quedar viejuno. Incluso puede quedar completamente obsoleto. Saben ustedes que hace algunos días, en este mismo canal, comentaba el ruinoso negocio que había supuesto el tema del rincón de Bertín, y los problemas judiciales que el comunicador y artista estaba atravesando. Pues bien, hay que reconocer que Bertín Osborne, si algo le caracteriza, es que suele dar la cara ante los problemas. Y en una entrevista, en una larga entrevista concedida a los compañeros del Confidencial Digital, pues ha hablado largo y tendido sobre el asunto, y claro, la película ya cambia bastante. Pues resulta que Bertín Osborne, que es verdad, a todo el mundo también, había gente que me había comentado, y dice, pero ¿cómo Bertín Osborne? Se mete en estos temas, y él ya tiene su vida hecha, ¿para qué meterse en complicaciones? Pues resulta que Bertín Osborne relata que a él le vinieron a ver tres empresarios de Valladolid, tres empresarios del mundo, en principio del mundo de la restauración, y que querían establecer, hacer una franquicia que se titulase el Rincón de Bertín, y lo que único le pedían era la cesión de su imagen, pues para promocionar el local. Y Bertín Osborne, que la verdad que es generoso, y más bueno que el pan, pues le excedió la imagen, y pues Martín dijo, hasta ahí digamos, entre comillas, yo le excedía la imagen, incluso se comprometía a ir dos o tres veces por los locales, pues para hacerse ahí, pues algunas fotos promocionales, y demás historias, pero dice, yo en temas de gestión y administración de local, pues nada, no tenía nada que ver. Dice, ¿qué pasa? Que claro, les ha ido mal. Y ahora como les va mal, dicen que es que yo no he ido bastante, que yo no les he hecho suficiente promoción, oye, mire, ustedes han explotado mi imagen, ustedes tendrán que saber qué es lo que hacen, por qué han comprado mercancías habituallas como si no hubieran mañana. Claro, se han arruinado, se han arruinado por muy mala gestión, porque insisto, el hecho de tú promocionar tu local con la imagen de un famoso, eso no es garantía de éxito. Normalmente al contrario, la gente suele huir precisamente a ese tipo de locales, porque piensan que local, vinculado a la imagen de un famoso, clavadita en la cuenta. Y esto es lo que estos señores han intentado hacer. Y claro, ahora le quieren pedir cuentas a Bertín Osborne, y Bertín Osborne dice, bueno, mira, esto me parece ridículo, y que encima le hayan denunciado, pues más ridículo todavía. Desde luego, si es tal y como lo ha contado Bertín, insisto, estos tres empresarios de Valladolid son unos caraduras de mucho cuidado, unos desahogados y unos jetas de marca mayor. Muy buenos días, y que tengan ustedes un muy feliz día.